Titular, diría, a ver, algo así, no está mal, depende, a ver, si es sarcástico, sí, pero diría, sueños y algo más. Tres adjetivos, el primero consistente, extraordinario, lo voy a decir porque es muy extraordinario y divertido. Es mucha influencia de Phil, él me hizo entender, sobre todo en vueltas de prácticas, que aunque sea una vuelta de prácticas, es nuestro trabajo y es lo que hay que entender, ¿no? Y ahí tenemos derecho a decir que sí o que no en autógrafos, en prácticas y tal, y yo ahora en prácticas he aprendido, y Jordan Spieth también aprendió de Phil y Ricky y tal, no hago, porque estábamos entrenando y me despistaba, pero cuando termino, paro lo que haga falta. O sea, que ha habido veces que está ahora, hora y pico, firmando autógrafos, porque, a ver, hay que, a los fans hay que, hay que darles un poquito, ¿no? De vez en cuando, de nuestro tiempo y una firma no nos cuesta nada, pero, pero sí, es eso, eso es mi de Phil, totalmente, es una de las cosas que aprendí de Plaza Nadal, es lo que antes me estaban comentando, ¿no? Como alguien que ha conseguido, lo que ha conseguido Rafa, que no sé, son ya 25, Roland Garros, esos días Roland Garros, esos, ¿cuántos grandes lleva ya? Porque Federer lleva, oye, 16, 17, 16, el US Open, ganar el US Open otra vez, o sea, ganar dos este año, con todo lo que ha hecho y las pruebas que ha tenido, esto y tal, y que no se le ha subido nada a la cabeza, que la vez que fui a jugar 9-18 años con él, competía conmigo como si estuviese compitiendo con Federer en la final de O-Major, es increíble, o sea, que no, que siga disfrutando de la vida como es él y tal, es la verdad que siempre es una gran persona, así, ahora que haya conocido este año, es que a mí otro de fútbol que se llama Larry Fitzgerald, es otro, que lleva en el equipo en Arizona, en Arizona, 16 años, que se puede retirar si quiere, pero que sigue y es la persona de las personas más bellas que conoces, o sea, no nega, no niega nada a los fans, no dice nada y me dijo unas preguntas, dos cosas y le pregunté, oye, ¿cómo haces para lidiar con todo esto, ser tan buena persona? Y me dijo que, mira, esto es muy sencillo, el don que tenemos tú y yo no es nada mejor que el don que tiene el jardinero del club o el don que tiene el cocinero de un restaurante, es estar al mismo nivel, lo único que tú y yo le tenemos más reconocimiento por lo que hacemos, pero está al mismo nivel, y alguien que te diga algo como eso, te impacta, o sea, que alguien que lleva, que ha conseguido todo, lo que es el fútbol americano, reconocido en todo el mundo y piense así, que lo que él hace no es mejor que otros, es lo mismo que otra persona, se ve como un igual, te choca, te choca y te choca porque es querido en todo el mundo, y bueno, en todo el mundo que le conocen, es muy querido, nadie habla mal de él y es, bueno, es cosas que se pone a aprender de esas cosas.